Eso dice Dios, quería de una u otra manera que Dios me muestra La mamba Y un día ve la visión de la mamba La mamba, el poder más mortal que hay Lo cual le tipificaba a Satanás Entonces dijo, tienes poder para atarla Siempre quise ver esas visiones Y tienes poder para desatarla Pero luego el profeta dice, para hacer esto Tienes que ser más sincero Esas cosas son claves Para hacer esto Tienes que ser más sincero Entonces Para yo poder tener dominio Tienes que ser más sincero En cuanto a mi relación con Dios Entonces Yo Para tener una relación con Dios correcta La Biblia dice que no puedo agradar a Dios Sin fe Y yo Nunca puedo tener fe En algo que yo no lo conozco En un tema que yo no lo conozco Yo personalmente no lo conozco bien Y para conocerlo bien yo tengo que examinar Lo tengo que estudiar Si no lo conozco Puedo pensar que lo creo Si alguien me lo pregunta Ahí me voy a quedar Pero yo estaba hablando una vez Recién últimamente con un muchacho Dice hermano Yo le estaba hablando De lo nacional y todo Le estaba hablando Tú estás perdido Tú has rechazado el mensaje de la hora Y yo por el estilo Dice hermano Dice como están perdidos Tanta gente Y le digo Y tú crees que no te has perdido Dice hermano Yo creo el mensaje No lo crees ¿Cómo que no lo creo? ¿Qué es el mensaje? No es lo que predicó el profeta ¿Qué predicó? Los siete sellos ¿Cuáles son? No fue el caballo blanco ¿Qué es el caballo blanco? No la verdad que no he leído ¿Me das cuenta? De una manera general Sí Yo me sé Los siete sellos Las siete edades Las siete trompetas El misterio de Dios Por ejemplo Yo digo Yo conozco a hermano César Su nombre completo Su edad ¿Dónde nació? Me quedo Lo único que sabe Es que me llamo César Y le dan a Inasar El 30 Nombre completo de su papá Nombre completo de su mamá ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Qué profesión tiene? Empieza a preguntarme todo eso ¿Con cuántas notas he dado? ¿Cómo es? Entonces Yo sí lo conozco Un poco Necesitamos la mayoría Y mientras Dios no lo conozca Profundamente No es fe Porque fe y revelación Son lo mismo Y revelación Es la profundidad de Dios Entonces ¿Queremos dominio sobre Satanás? Tenemos que ser más sinceros En otras palabras Tenemos que Cada tema Que nosotros Ya sabemos Y aparentemente Lo creemos Queremos ser más minuciosos En cada uno de esos temas Profundizarse Porque nunca va a ser fe Mientras Dios no lo conozca Completo Por eso dice que La Biblia hablaba Que el ministerio de Cristo Debe ser ¿Para qué? Para perfeccionar Al Hijo de Dios A no cualquier nivel Al nivel Y a la estatura de Cristo Entonces Nosotros debemos Ser más sinceros En otras palabras Debemos nosotros Examinar más minuciosamente Lo que ya sabemos Lo que ya sabemos A mí siempre me pasa esto Estoy viviendo un tema Y escucho un culto Y me salgo Y ya Y empiezo con ese Y usted salta a otra parte Y me salgo Me cuesta enfocarme Y salto a otro lugar Aquí me quedo Y voy a darle Y después Usted dice un culto Estúdilo Me voy a ese culto Y después me salto A la otra vez Y ya Es que así tiene que ser Porque para ver una verdad No lo vamos a poder ver De una manera así Tenemos que poner cantidad de Porque el profeta Para revelar los sellos En el primero Puso toda la Biblia En el primer sello Se fue por toda la Biblia En el primero Dice desespera Sí Entonces Entonces Es un trabajo Para mí mismo Porque yo digo Señor Quiero hacer más fe Cuando yo empecé A entender esas cosas Que Para poder yo Creer algo Confiar plenamente Que es así Yo regreso A mi inicio Y veo Cuando yo me di cuenta Del bautismo Tengo que bautizarme Pero es así Tantos años Que yo no creía Es así Y me fui Para allá Para acá Por toda la Biblia Por toda la Biblia Y esto y esto Y esto Y no Primero Uno no quiere fallar Yo no quiero creer Algo que no lo veo Contundentemente probado Algo que no lo sé Entonces cuando me preguntaron ¿Y por qué te vas a desfizar? Uff Tres, cuatro horas Mostrándole El por qué Y digo ¿Por qué no ser igual Con cada tema? Cuando que Dios Que no hay trinidad Tremendo No hay trinidad Cierto No hay la palabra trinidad Entonces Dios es uno Y yo puedo decir Ya lo creo Pero ¿Cómo lo puedo creer? ¿Cómo lo puedo establecer? Porque alguien me va a preguntar A ver ¿Cómo es eso? No, yo lo creo Aunque no lo pueda mostrar Yo lo creo El profeta dice Cuando uno empieza Uno lo cree No lo puede mostrar Pero algo adentro Le dice que es así Pero así recién empieza Así se quedan todos Con esas Pero uno empieza Y ahí se queda Sí Pablo mismo dijo Dios lo más vil Lo más menopreciado Dios tomó Pero no para dejarlo así Para trabajar con ellos Llevarlos por un proceso Donde lo más menopreciado Pues dice A vergüenza lo grande Lo más pequeño ¿No? Lo vil Y todo por el estilo Lo débil La vergüenza lo fuerte En otras palabras Dios llevándolo Por un proceso Donde le traerá Tal transformación Como le dijo Ahí en Éxodo 18 Éxodo 19 Que serían El especial tesoro De Dios Que serían un pueblo Que jamás se ha visto En la tierra Por eso Dios Quiere llevarnos A esa realidad Y eso Tenemos que entender No dejarnos infectar Por la prédiga calvinista Dios lo hará Lo que ha de hacer Dios lo hará Y cruzense los brazos Yo te doy la tierra Dijo Pero lucha por ella Claro Ahí está Entonces profético No me digan Que no hay que hacer nada Yo estos 35 años De ministerio He peleado Dice cada pulgada De mi vida Cada minuto Cada segundo Ha sido una lucha constante Entonces la gracia de Dios Nos da la opción Nos da el entendimiento Nos da los recursos Pero algo hay que hacer Sí Entonces como dijo El hermano Clemente Dios nos dio todo Lo que necesitamos Él sabía que tal vez Necesitamos un poco de pescado Un poco de camarones Un poco de res Un poco de todo Pero no No esperamos ya Dios me dio la res Pero voy a sentarme Nada más en la mesa Ya de llegar Dios me dio pescado Ah sí Nada más Señor Gracias por el pecado Que me ha dado Ya de llegar El pescado corriendo Ah sí, sí, sí Ya voy a lavarme A freírme Y a servirme Él solo No ¿Te das cuenta? Entonces el profético Cada promesa de Dios Es así Dios nos ha dado todo Pero hay que ir y tomarlo Unas cosas que Dios nos dio Lo dejó en el mar Otras cosas que Dios nos dio Nos entregó a la semilla ¿Quieres papa? Siémbralo Cultiva lo cosecha Y luego lo cosechas ya O si no Pues anda ya Está en el mercado Otros están vendiendo Pero todo lo que Dios nos dio Tiene un proceso de De trabajo Hay un trabajo Hay un tiempo Y un proceso Por el cual Llega Al objetivo final Que es nuestra nutrición Yo digo Te he dado todo tipo de plantas Nos dio naranja No vamos a sentarnos ahí Que la naranja corriendo Se venga acá Nos dio manzana Ah no Nada más No hay que tomar Hay que sembrarlo Hay que limpiarlo Hay que fertilizarlo Hay que regarlo Porque si no La cizaña lo va a ganar Y lo va a hacer Improductiva Lo va a terminar secándose El árbol Pero nos lo dio Dios Nos lo dio Nos lo dio para nosotros Nos lo dio para que lo disfrutemos Pero hay que cuidar Lo que Dios nos dio Porque si no La cizaña lo Lo desaparece A los árboles correctos La sequía lo desaparece O el mucha La mucha agua Pero Dios nos lo dio Entonces lo mismo A cada promesa Que Dios nos dio Pero hay que trabajar Por ella Y eso es Ser sincero Sin fe es imposible Agradar a Dios Y fe No puede existir Si yo no No lo conozco Porque dice el profeta Fe no es así de suelta No No podemos tener fe En lo que no conocemos Porque amor y fe Van igual unidos Y no podemos amar a alguien Que no conocemos Claro el mundo aquí Nada más Pero eso no es amor Ese es un mundo de Incluso de De afectos pervertidos Pero el real amor Conoce Profundamente Por eso Pablo dijo Que conozcamos Lo ancho Lo alto Lo profundo De Dios Porque se tiende a pensar De que Dios actúa hoy día Como lo hizo Los avivamientos Pentecostales Por ejemplo Y uno sabe que Fue primero en Gales Después en Estados Unidos En la calle Susa Aquí en Chile En Valparaíso también Y cuando uno lee Los libros De como Como comenzar En esos avivamientos El de Estados Unidos Era porque viajaban A Gales Cierto Algunos predicadores Y el de aquí en Chile Fue porque El El pastor Willy Hoover Venía de allá Con eso Pero Ellos acá Se pusieron a orar Así fue Así comenzó en Chile Algo Algo les motivó Hacia eso Y empezaron No fue Ah La magia Un trabajo Un sacrificio Lo que conocían Para ese día Que trae la oración Ayuno Vigil Sinceridad Santidad Esas cosas Esas cosas No es que Algo mágico No 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 Entonces Solo que hoy Pues Se requiere la perfección Claro Entonces Dios nos dio su palabra Y el avivamiento viene por la vía de la palabra de Dios Claro Donde hay un entendimiento pleno Un entendimiento total Por eso que Dios hoy nos llama a vivir la vida cristiana Que jamás se haya vivido desde que tomó lugar la caída Así es Desde que tomó lugar la caída Pero para llegar a eso Tenemos que llegar a Efeso primero A ser alguien que examina El que se dice ser apóstol y no lo es Todas las cosas Y luego ir a la edad pentecostal Y luego superarlo Para rapto Para redención total Entonces todas esas cosas son un trabajo Entonces Entonces No nosotros no No decimos Hacemos cositas buenas Y por eso vamos a ser salvos No señor Es un trabajo para apropiarnos de las promesas Que Dios ya nos lo dio Y nos la dio por gracia ¿Acaso no fue la gracia de Dios que fue a Raab? Un mundo que estaba condenado Un mundo que estaba sentenciado Un mundo que el juicio de Dios ya había sido decretado Pero en ese tiempo de juicio La gracia de Dios Le proveyó a Raab el mensaje Pero ella Miró Ese mensaje Lo creyó Pero actuó Mostró Sus hechos mostrados Que lo creía Arriesgó su vida Por lo que creía Porque sabía Lo estudió Lo estudió minuciosamente Y sabía Mi mundo Mi mundo va a ser destruido ¿Cómo lo entendió? Por el mensaje Y sé que este pueblo de Dios Y exactamente fue tan correcto Una mujer entendió que el juicio ha sido decretado Que tratar mal a David Definitivamente ya no hay forma de vivir Entonces ella tomó Comida Entendía las necesidades de David Tomó las cosas y se fue Le habló a David Que aceptara su Su ofenda Su sacrificio Y le recordó Las promesas de Dios Para él Y David dijo Bendita seas Que Dios te envío a evitarme Que yo destruya todo eso Esa acción Lo colocó a ella en el trono Porque Dios lo liberó De este naval A ella Y la colocó Como esposa del rey Pero No es que no hizo nada Observa la vida de Rebeca El tipo de la novia Elías el mismo dijo A la que yo le diga Dame de beber Pero ella No se quedará solamente Dándome de beber Trabajará tanto Para todos estos camellos Si no hace No le digo nada Si empieza a actuar Bajo esa inspiración Lo mueve a actuar Porque Por esos camellos Dice el profeta Que tipificaba El Espíritu Santo Era el poder Que lo va a llevar A su novio Porque a veces Es poder Cuando ella dijo No, no solo a ti No solamente Ve Voy a leer el mensaje Y voy a aceptar Que hay un profeta Pero voy a deber De beberle a camellos Voy a regresar A la Biblia Y voy a trabajar Por eso Entonces Le reveló Todas las cosas Mira Ruth Ella llegó A ser la esposa Del gran señor De la ciega Del gran poderoso De Betlehem Pero porque Se sentó allá Soy la gentil Algún día De ser la novia Si quiere que venga Buscarme el novio La caposa No Tuvo que decidir Pagar un precio alto Arriesgar Todo su juventud Todo lo que tenía A favor De esta anciana Que le había hablado Del Dios verdadero Y del pueblo verdadero Amó Entonces se fue Después de él Entonces tuvo que trabajar Desde el amanecer Hasta 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 la tarde Como dijo El mayordomo Entonces vino La revelación Ese es nuestro pariente Entendió Que le conviene amar Que le convenía Apartar su mirada De todo Y hacia él Pero esa revelación No vino Mientras ella no Mostró con hechos Que no buscaba Cosas naturales Pero valoraba Ella Una anciana Aunque sea una anciana Pero me habló Del Dios verdadero Y quiero Ese Dios verdadero Y quiero ese compañerismo Con ese pueblo Y mostró con hechos Que eso no era broma No fue porque Porque la anciana Ellas sabían Lo que entendía De esta anciana Que no tiene nada Noemí se la escondió Porque Noemí Sabía que tenía pariente Sabía sus leyes de redención Pues si hubiera dicho Ayer Tengo un pariente poderoso Y está soltero La primera que había ido Hubiera sido orfa Si De seguro ¿Te das cuenta? Ese tipo de predicación ¿Cuántos están necesitados? ¿Cuántos quieren bendición? Dios quiere sanarte Dios quiere bendecirte Dios quiere proveerte Si te falta novia Dios quiere dártelo Si te falta novio Dios quiere Toda la gente va Por lo que Dios ofrece Pero todos los tipos De la Biblia fueron No por interés Fueron A ver ¿Qué puedo hacer? Por los camellos ¿Qué puedo hacer? Por estos dos espías ¿Qué puedo hacer? Para alimentar a David No fue Hoy me Tu esposa No dijo ¿Sabes qué dijo? Y cuando Dios Dios se cumpla contigo Que fe Y te lleve al trono Acuérdate de tu sierva Rebeca No, no No fue A ver, a ver ¿Dónde está el oro? Eliezer se le escondió No se lo dijo nada Como Noemí Solamente se presentó Como un hombre sediento Con un montón de camellos Sedientos Se presentó Como un problema Todavía en este momento Yo estoy ocupada Así cuando se presenta La palabra de Dios Cuando uno viene A la palabra de Dios No porque Ay Dios tenga que ayudarme Dios tenga que protegerme Dios tenga que esto No Si no entiendo la necesidad De que a su nombre Ha sido deshonrado De que el evangelio Ha sido mal representado Y yo no quiero colaborar Ya más conjugar al evangelio Yo quiero vivir una vida cristiana Que a él le agrade Quiero cambiar realmente mi vida Viene con un deseo Que él sea beneficiado Así fue cada tipo Pero todo lo demás Oye siembra Para que Para que recibas Un gran carro Para que Dios te prospere Que para esto Entonces la gente se acerca La gente es instruida Por maestros falsos A acercarse a Dios Contrario a todos los tipos Y las profecías de la Biblia Y todos se acercan Mirando Cuando el hermano Rebeca Vio los pendientes Vio eso Bendito de Jehová Y se se acercó Pero con el tesoro del agua Los caminos No estoy ocupado Estoy cansado No, no, no No tengo nada que ver Voy a trabajar Parece que ni me va a pagar nada ¿Qué recompensa Y qué ganancia Iba a sacar Ruth De Noemí Nada Cuando se fueron Dice el profeta Estos guerreros gentiles Endeudados y medio locos Que eran tipos de la novia Se fueron a David Se fueron por salario No tenía Sabían que no había salario ahí Se fueron por casas Sabían que ahí no había casas Más que piedras por ahí Y palos Y persecuciones Todavía de Saúl Se fueron por Por honros No Solo se fueron porque entendieron Ese es el que habló Samuel Ese es el que mató a golear Así es Ese es el que será el rey de Israel ¿Y cómo puede estar rechazado? Tal vez yo no soy nada Tal vez me quede poco Soy un cobarde Pero Aunque me maten Voy a pelear por él Aunque sean los últimos días Y esa actitud Dios les hizo invencibles Porque están peleando Por lo que Dios Exactamente tiene en la tierra Y lo único que Dios tiene en la tierra Aquí hoy Es su mensaje Es su Biblia Y cuando decidimos pelear Por hacer protagonista Lo que Dios tiene aquí en la tierra Es descendido con el libro abierto Esa es la Biblia y el mensaje Y cuando decidimos luchar por eso Se acabó Dios mismo Se activa de tal manera Que se acaba la derrota Se acaba el miedo Se acaba el fracaso Y entra en escena la victoria Cada tipo en la Biblia Lucharon Por eso el falso que era Oye, no les di heredades No les di viñas No les hice capitanes generales Así buscaban su gente Así buscaban Los que lo seguían Con ofertas Con propuestas Así Entonces Cualquier predicador errado Buscará traer la gente Tal vez estás enfermo Arrepienta al Señor Congrégate para que Dios te sane Tal vez estás necesitado Ven, haz pactos con el Señor Para que Dios te prospere Buscan Compromesas Con ofertas Unir la gente A sus iglesias Así era Saúl Pero ¿Qué hacía Jesús? Solamente les daba la palabra Y decía Señor, pero es duro Tú también puedes Irte, Pedro Pero Señor Tú tienes palabra de Biblia Por tu palabra me quedo ¿Te das cuenta Lo que se quedaron Era por la palabra de Dios? Amén Solamente Entonces es lo mismo Nosotros Pudiéramos estar en otras cosas En otro tipo de Oh, es bonito Tal vez reunirse Y grande reunión de ministros Y uno la pasa tan bien Y tal vez buenos hoteles Y tal vez buenas cosas Pero hermano Eso va a terminar Eso es temporal Amén Dijo el profeta Prefiero pan seco Y agua del río Pero Estar bien con él Porque no sabemos Incluso Puedo decir Soy joven Otro puede decir Tal vez yo soy adolescente Pero hermano Nuestra jornada en la tierra Tiene un inicio Tiene un fin Y no sabemos cuándo A veces es más tarde De lo que nosotros pensamos Para nosotros Más vale Hacer las decisiones correctas Aunque sea Difícil para el presente Y no solo por nosotros Sino por causa De que hay hermanos Detrás Que no necesitan Un mal ejemplo No necesitan Piedras de tropiezo Mejor necesitan Que el camino A la ciudad de refugio Se limpie Para que no nos vaya a alcanzar El vengador de la sangre Así es Para que vayan a estorbos Para llegar a la ciudad de refugio Es el entendimiento Por eso Nosotros cuando miramos Esas cosas Tenemos que lavarnos De ese pensamiento Que no hay que hacer nada Por eso el profeta Cuando predica Esas cosas La manera provista Para este diapárrafo 53 Dice Una planta híbrida No uno a quien hay que mimar Y acariciar Y cargarlo Los cristianos Son verdaderos artículos De Dios Nacidos genuinamente Escucha Los cristianos Ellos pelean Por su posición Pelean por su posición Y luchan Hasta que se van De esa tierra Cada paso que dan Es una lucha Dios le dijo a Moisés Que él le había dado La tierra Y él le dijo a José De todo lugar Que puse El pie O la planta De nuestro pie Os va a ir dado Ellos tenían Que pelear Por cada lugar De ellos Nosotros también Peleamos Por cada lugar De ellos No es algo A lo que hay que mimar Y acariciar Y darle vueltas De esta manera Y decir Bueno Yo te llevaré allá Para ver Que te parece Y tú me darás Su opinión Esa vez Ninguna manera De vivir Mensaje Las bodas del cordero Bárrafo 27 O sea Por eso miramos Esos tipos En la Biblia Y luego vemos El énfasis Del profeta Dice Parajo 27 Desearía hablar Esta noche Sobre el tema De las bodas Del cordero Solo por unos cuantos minutos Todos estamos familiarizados Con esta escritura Sin duda Que su precioso Pastor aquí Abordó este tema Y sabemos Que va a haber Una novia Y que va a haber Una cena de bodas Que será servida En el cielo Es tan seguro Como Dios Lo es Por cuanto a su palabra Nosotros sabemos Ella se ha preparado Y ellos tienen Poder para hacerlo Por mí mismo Yo tengo que tomar Decisiones Por mí mismo Y al hacer eso Le mostramos a Dios Nuestro respeto Y nuestra fe Hacia Él Ese es el plan de Dios Por eso Dios viene Y nos muestra su palabra Y luego tomamos decisión Todo esto es decisión Hermano Hacemos una reunión No sé ¿Tú qué sientes? Si no mejor Dejamos que Dios lo haga Decisiones Y cuando las decisiones Te das cuenta Mira el resultado De eso Es un compañerismo Donde verdades de Dios Pueden ser hechas claras A nuestro corazón Y con estas verdades Donde vayamos Ya no vamos a estar Cuando haya problemas Cuando haya dificultades Cuando haya luchas Cuando aparentemente Dios no hace nada Es porque nos toca A nosotros hacer Señor ahora salgo No, no, no Ahora te toca a ti Yo ya hice mi parte Ya te di mi palabra Ya te mostré Compañerismo Ahora Muéstrame tú Qué puedes hacer Tal padre Tal hijo A ver, a ver A ver si eres como yo ¿Te acuerdas? Es así hermano Por eso la carrera aquí No es por religión No es por iglesia Es por mostrarle a Dios Lo que él significa para mí Con mis hechos Aquí tengo la oportunidad De todo lo que hago Tengo la oportunidad De en ello mostrar Lo que significa para mí La confianza que él me ha dado De tener su palabra La confianza que él me ha dado De ser parte de este mensaje Puedo sumarme A las multitudes Que por años Han vivido tibios Deshonrando el mensaje Representándolo mal Con tanta arrogancia Soberbia De yo, yo, yo Esto, yo lo otro O puedo decidir Mirar No el mundo Que ya conozco De religión Pero mirar Lo que Dios da testimonio Que estuvieron bien Esa es la iglesia Del libro de los hechos Mirar el ministerio Que estuvo bien Ese es el ministerio De Pablo Mirar aquel En mi generación Que realmente estaba Correcto con Dios Ese es el séptimo ángel Ah no que el profeta Es que yo quiero mirar Alguien que realmente A mí a Dios Porque dime Con quien andas Te diré Quien eres Entonces yo quiero Mi compañerismo Con aquellos Que Dios da testimonio Que son sus hijos Son su pueblo Quiero tener compañerismo Con Isaías Con Jeremías Con Elías Porque acaso No le dijo A Abraham Al joven rico Tienen a Moisés Y a los profetas Donde esta Moisés Dice el profeta El mensajero Y su mensaje Son lo mismo Yo puedo tener Hoy compañerismo Con el séptimo ángel Porque tengo su mensaje Tengo compañerismo Con Pablo Porque tengo su mensaje Puedo tener compañerismo Con Isaías Porque tengo su mensaje Entonces terminaremos En la misma visión Con el mismo anhelo Con la misma valentía Para agradar a Dios Fuera del complejo De que dirán los hombres Pero interesados En el que dirá el Señor Por eso Pablo Tuvo tanto compañerismo Con el antiguo testamento Que luego dijo Dios mío Si buscar agradar a hombres No sería siervo de Cristo Porque todos aquellos Con los cuales Él tuvo compañerismo Isaías Y a Jeremías Y todos ellos Tomaron una decisión De considerar más Lo que Dios decía Que lo que el rey decía Que lo que los hombres decían Que lo que los sacerdotes Y el pueblo decía ¿Qué fue? Compañerismo Por ese profético Redención Redención es por compañerismo Él predicó Compañerismo Por redención Y luego Redención Por poder Entonces Uno Depende El poder O la fuerza O la fortaleza De un cuerpo Depende de lo que se alimenta Depende de su alimento De eso depende La fuerza Que él tenga La fortaleza Que él tenga La salud Que él tenga Depende del alimento Porque El profético Dice Muchas enfermedades Simplemente se combatieran Si se alimentara bien El cuerpo Porque la mayoría de enfermedades Porque encuentran El sistema defensivo Débil Y eso es por la alimentación Errada Entonces Hemos tenido tanta alimentación Tanta Dieta Denominacional Para el alma Que pues Pero mejoremos la dieta Comamos el menú De los siete sellos Que lo envió Dios Dijo el profeta Desafío a cualquiera Que haya un error No hay error Porque no fui yo Fue él Pues comamos eso Tal vez un poquito amargue Porque quiebra Todos nuestros conceptos Religiosos Nos pone entre la espada Y la pared Nos quita toda la máscara De cristianismo Nos hace mirar En el espejo Tal como somos Pero Nos sana Es verdadera medicina Medicina Aléluia Aléluia Gracias por ver el video.